Irene Montero, el número uno de Vox por Sevilla, Francisco Serrano, el juez Serrano ha calificado esta protesta, esta concentración de mujeres como de cale borroca. Sí, yo sé que a Vox el derecho de reunión y el derecho de manifestación no les gusta, pero son derechos constitucionales y son la base de la democracia, porque sin esos derechos no se podrían haber conquistado otros muchos. Es lo mismo que el derecho a huelga, que es un derecho fundamental porque es de las pocas herramientas que tienen los trabajadores y las trabajadoras para defender sus puestos de trabajo. Lo que les molesta en el fondo es la lucha de las mujeres, los derechos sociales, la lucha por la igualdad, y creo que ahí hace falta un compromiso firme con lo que está planteando el feminismo, que es poner la vida en el centro. Y eso no es solamente, por supuesto que sí, defender el combate sin tregua contra las violencias machistas, todas las que se dan en el ámbito de la pareja y la expareja, y las que no, las que vivimos cotidianamente las agresiones sexuales, sino también poner la vida en el centro. Y nadie como el feminismo sabe que para tener un país en el que la vida pueda estar en el centro, hace falta que sea un país soberano, que no dependa de los intereses de las multinacionales extranjeras, que el capital, los intereses de una multinacional a la que le da igual despedir a 700 trabajadores porque lo que quiere es ganar más beneficio, nunca los intereses de una multinacional pueden estar por encima de la vida de los hombres y de las mujeres que habitan en su país. Eso también es política feminista y lo que le estamos pidiendo hoy al gobierno también es que frente al tripartito que hoy está empezando a gobernar en Andalucía, frente a esos trillitos reaccionarios, haga políticas feministas como intervenir al COA para poner la vida de los trabajadores y las trabajadoras españolas por delante de los intereses de las multinacionales. Eso es hacer política feminista y eso es lo que nosotros y nosotras vamos a defender para este gobierno y mucho más para los que vengan. Dos preguntas rápidas. Santiago Vascal ha dicho esto en las últimas horas. Responsabiliza a algunos dirigentes de Podemos de señalarles de posibles incidentes que puedan tener en la calle los dirigentes de Vox. Escuche. La demonización de Vox como si fuera un partido nazi, las alertas antifascistas, así las ha llamado, las alertas violentas lanzadas por Pablo Iglesias están detrás. Eso está creando un clima verdaderamente peligroso. Hemos solicitado protección al Ministerio de Interior que aún no ha contestado. Irene Montero, desde Vox se considera que esa respuesta después de su éxito electoral en el Parlamento de Andalucía con 12 parlamentarios, esa respuesta de Pablo Iglesias diciendo alerta antifascista y llamando a la movilización en las calles, les está señalando, les está demonizando. Lo que es peligroso es que en este país haya una formación política que se atreva a cuestionar que a las mujeres nos matan, nos violan y nos agreden por el hecho de ser mujeres. Eso es lo peligroso y contra eso va a haber una respuesta que es social y que tienen que aceptar porque además es constitucional y democrática. En España, igual que en todos los países democráticos, la gente tiene el derecho y el deber cuando hay algo que no le gusta de salir para cambiar las cosas y de movilizarse para cambiar las cosas. Y el empuje de la historia frente a los reaccionarios como estos señores de la extrema derecha siempre ha venido cuando la gente ha perdido el miedo, cuando la gente ha transformado el miedo en esperanza y ha dicho me voy a plantar, voy a defender mi puesto de trabajo, voy a defender mi país, voy a defender mi barrio, y vamos a echar a la extrema derecha. Así que a partir de ahí el señor Abascal que esté más preocupado de explicarnos por qué se han financiado a través de un grupo con un brazo armado terrorista de Irán en el año 2014 y que expliquen su financiación que no está avalada por el Tribunal de Cuentas. Ojalá los periodistas, Antonio, recordarás los meses y meses de tertulias y portadas contando bulos sobre nuestra financiación. Ojalá hagáis un trabajo bueno de investigación viendo de dónde viene el dinero, las cantidades ingentes de dinero que tiene Vox para hacer política, que mucho patriotismo pero al final su patria es más Irán que España y al final cuando se trata de defender los puestos de los trabajadores me hubiese gustado ver aquí a Vox haciendo de patriotas diciendo que necesitamos una industria digna y diciendo que necesitamos defender los derechos de los trabajadores. Pero ahí no, ahí sí que le gustan más los extranjeros, las multinacionales extranjeras que es con quien le gusta estar a Vox. Esos extranjeros no les generan ningún problema, solamente les generan problema a los que vienen aquí a aportar con sus impuestos y a ganarse el pan y a dar trabajo. Así que lo preocupante es eso, que ataquen a los derechos de las mujeres y que se dediquen a explicar su financiación por parte de Irán, que es lo que tienen que explicar. Irene Montero, gracias, desde el Congreso con los trabajadores de Alcoa. Un abrazo y suerte a los trabajadores. Gracias a ti.